No te acordás cuánto peso necesitas? 10, 12 libras ¿Es seguro? Bueno, agarra 12 libras Me gustaba como 8, como una pesa usar Bueno Ya, agarra 12 Agarra 12 Podés agarrar 4 o de aquí adentro mejor Agarra 4 de 3 Como una pesa Excelente Éxito Si ¡Gracias! 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 Julián, ¿puedes pintar este lado, por favor? Quiero hablar con ustedes sobre mis pies. Ok, Julián, también necesito atención. Ok, lo que vamos a hacer. Recuerda que el primer kilómetro de emergencia ascenta. Así que ustedes pueden esperar en la línea. Voy a ir con la línea. Voy a ir con la línea. Voy a ir con la línea. Cuando te ponen la línea de ventaja. No es vele. No es vele que la línea. No es vele, solo puedes hacer nada. Y subir. Voy a ir a la línea. Necesito en la línea. No es vele. No es vele. Es vele. Si se vele, es hasta el punto. Cuando te ponen la línea de Namen. Ok, uno por uno. Y luego, el número tres es, no más rápido, nunca más rápido con el búsqueda. Creo que tienes que hacer con las habilidades de la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda. Eso es el número uno y luego, vamos aRIP ojo, cómo hacer, porque también van bien enmail de la búsqueda de todo se puede abrir, y después irnos al barco, a sedать una investigación. Así que esto lo правда, vamos a seguir. Ahora vamos a cuidar hasta allá, vamos a mejorar la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda. El segundo es el maestro. Estamos preparados para ello. Y luego vamos a hacer el full. Y el puro. Ok? Este es el primer. Este es el inundación. El segundo es el maestro. Este es el maestro. Todos los hechos. Haciendo las pruebas de emergencias con alternado? No. No. No hay más que hacer que yo sé que suena. Sabes que suena. Probablemente suena. Probablemente suena. Probablemente suena. Probablemente suena. Sí. Vale. ¿Okey dokey? Ya, chicos, ponlo. ¿Ok? Ok. Si alguien está, por lo menos, un poco más bajo, voy a decir esto. Me voy a dar un poco más. ¿Eso? Exacto. ¿Y a mirar una después? Ah, you got 60. Ah, let me go here, you know. And then you got 10 here. Oh, yeah. That's right. Yeah. I think, I think, let's go like that. You are a little heavy for the second one. Oh, we're all going. I thought they were waiting to go in. Okay. You can ask. Oh, no, no, sorry. Okie dokie, guys. Are we all going down now or are you guys going in first? Ah, we go first. The only way you have to wait there. I know, I just didn't know. It's going to be fast. No, that's fine. Okay? The camera, you can take it. Yeah, that's right. We got Alex. It's a lot of numbers, though. For sure, it's going to be hard. But then you have to clear your mouth. Yeah, I don't mind. You don't mind. I don't mind. It burns. Oh, key dokie. Hey, guys. Alex. Hey, guys. Oh, mighty Yoda. 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 ¡Gracias!